Y este es el reporte de la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud. En la entidad se reportan 4,551 casos confirmados y 745 defunciones. El desglose por municipios es el siguiente. En Mexicali son 2,097 los contagios confirmados y 190 las muertes por este coronavirus. En Tijuana se reportan 1,976 casos confirmados y 483 los fallecidos por la pandemia. En Tecate hay 160 contagios confirmados y 23 defunciones. En Playa de Rosarito son 55 los casos confirmados y 7 las defunciones. En el municipio de Ensenada se reportan 257 contagios confirmados y 41 los muertos por el COVID-19. Esto de acuerdo al reporte oficial de la Secretaría de Salud durante las primeras horas de este jueves 28 de mayo. Gracias. 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 Gracias.